Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Incluso mi red social está así como CAS, los artesanos me conocen como CAS, entonces con toda confianza Benjamín puede decir CAS. CAS. Ahorita dijiste, es un nombre un tanto extraño. Supongo que esa reflexión no la hiciste ahorita, ¿verdad? Desde hace tiempo lo reflexionaste. Sí, sí, bueno, te podrás imaginar. Digo, ahora estoy muy cómodo con él, orgulloso porque mi padre se llama igual, pero bueno, puedes esperar que en la infancia, en la escuela, pues se presta, se presta para las bromas, pero no pasa nada, todo bien. Y me gusta y me gusta y me gusta y ahora a mis amigos, mi familia me hice CAS y estamos contentos. Ok. ¿Qué estudiaste CAS? Soy licenciado en administración por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente nicolaita. Fui la primera generación donde la carrera ya se llamó licenciatura en administración porque previo a eso tenía la terminación de empresas, LAE. Ajá. Entonces, bueno, somos egresados ahí de la Michoacana y pues muy orgullosos. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años, recién cumplidos. Muchos me dicen que me veo más joven, pero ya estamos algo maduros. Cerca del cuarto piso. Cerca del cuarto piso. Buenas noches, bienvenidos a Escala de Grises. El día de hoy tenemos aquí en este programa a un invitado peculiar, no solamente por su nombre, como ella lo detalló, sino también por la labor que hace en el gobierno del estado de Michoacán y, bueno, en el pueblo en general de Michoacán. Por la labor que hace, por la incidencia que tiene el campo donde se desempeña. Mucha gente puede decir, puede expresar, puede presumir que conoce la artesanía michoacana, pero para que esa artesanía llegue a venderse, llegue a exhibirse, sucede todo un proceso y parte de ese proceso también es lo que hace Castor, director general del Instituto del Artesano Michoacán. Muy bien, pues quédense con nosotros, seguimos platicando aquí con Cast. Muy bien, Cast, ¿qué hace un director del Instituto del Artesano Michoacán? Bueno, pues un director del Instituto del Artesano Michoacán, aquí vale la pena un comentario. Estamos buscando regresar el nombre a Casa de las Artesanías. Ok. Ahí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya coincide también con los artesanos, que es un hombre que está incrustado, está acuñado ya por artesanos de muchas generaciones, es un hombre que le tienen mucho cariño. Yo siempre lo conocía. Casa de las Artesanías. Casa de las Artesanías. Por ahí en algún gobierno se les ocurrió darles el nombre tan frío, ¿no? Instituto del Artesano Michoacán. Muy burócrata. Muy burócrata. Por ahí algún director mío, un director amigo mío, René Carrillo, cuando cambió el nombre, me comentaba, me contaba que los artesanos le preguntaban que si ahora tenían que ir de uniforme como una institución, ¿no? Ajá. Es un hombre frío. Y bueno, estamos buscando que se retome ese nombre que quieren tanto los artesanos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues tenemos muchas responsabilidades. El director de casa de las Artesanías tenemos la responsabilidad de preservar el oficio artesanal en Michoacán, concretamente de propiciar que el oficio artesanal sea una actividad económica próspera para que no se pierda. Y con ese objetivo en la mira, pues se hacen muchas acciones, muchos programas, con esa finalidad de que el artesano tenga un oficio decoroso, digno, rentable, que no sea… que el artesano no sea sinónimo de carencia o de pobreza o de faltas de oportunidad o necesidad, sino todo lo contrario, que el oficio artesanal, específicamente de Michoacán, sea sinónimo de prosperidad, de abundancia, de un estilo de vida, de bienestar y de corozo. Eso yo lo resumiría como el principal objetivo de un director de casa de Artesanías. ¿Dónde naciste? Aquí en Morelia. Soy 100% moreliano, 100% michoacano. ¿Primaria dónde? La primaria en el profesor Enrique García Gallegos, tengo muy buenos recuerdos, en el Boulevard Sansón Flores, allá del antito del 150, muy buenos recuerdos de la primaria. Y secundaria en la federal número 2. Por el zoológico. Por el zoológico, eternos enemigos o adversarios de los lecheros de la técnica 3. Entonces, muy divertido porque sí había esa rivalidad sana, ¿no? También de chicos de secundaria y también disfruté mucho mi secundaria, ¿cómo no? ¿Preparatoria? La preparatoria en la Prefeco, preparatoria federal por cooperación, Melchorocampo. Salía Charo. Salía Charo en las tijeras. En el turno de la tarde, ahí sí le sufrí mucho, fíjate, no me gustaba, no me gustaba ir en la tarde, ¿no? Como que se desperdicia todo el día, pero bueno, la sacamos y una prepa, por cierto, súper exigente. Luego yo me doy cuenta que en la Prefeco han estudiado muchas personas. De repente, no sé, las voy a conocer en el camino y personas medianamente virtuosas, pues, y mira, estudiaron en la Prefeco. De repente, como que es la competencia con la Universidad Michoacana, ¿no? Yo no lo tenía en el radar, pero por ejemplo, Poncho Gutiérrez, egresado de la Prefeco, ¿no? Personas así que me he ido topando, pero bueno, vamos a ir a una pausa a casa, ¿sí? Claro. Y regresando, seguimos platicando porque, bueno, ya nos contaste dónde naciste, dónde estudiaste, pero, y bueno, nos diste un resumen de qué es lo que hace un director de la, vamos a decirle, Casa de las Artesanías, ¿no? Mejor. ¿Cómo debe ser? Pero bueno, hay más cosas que seguramente la gente quiere saber y que tú nos puedes contar, ¿sí? No se vaya de acá, seguimos en escala de grises, volvemos. Estamos de vuelta, bueno, casi. Los artesanos comúnmente son vistos, son percibidos, bueno, más bien eran percibidos, eran concebidos por administraciones anteriores, por gobiernos anteriores, hay que decirlo, del color que fueran los anteriores, los percibían como un sector, tú mismo lo decías, ¿no? Como un sector que siempre necesita dinero, que produce pero vende poco, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con ellos ahora que tú trabajas de la mano? Yo creo que lo dices bien, yo tengo muchos años trabajando en el sector artesanal y todo inició por una relación laboral y yo diría también que de amistad con Alfredo, con Alfredo Ramírez. Entonces, me doy ya hoy gobernador y a partir de ahí me enrolé en el tema artesanal y digo, hay que decirlo, creo que él tiene una visión distinta a lo que acabas de comentar que otros gobiernos han hecho. Y vale la pena, porque fíjate, yo, es algo que observaba, que pasaba en otros gobiernos, hay que decirlo tal cual, que los artesanos de repente, el sector, sus piezas, su trabajo, era visto como un accesorio, un accesorio de un evento turístico, un accesorio de un evento prácticamente traita a los artesanos para que se vea folclor, para que se vea color, y no he visto como un oficio, como te acabo de comentar, como algo ancestral, como depositarios de muchas cosas que seguramente platicaremos como escultura, tradición. Entonces, a partir de este gobierno se le ha dado ese giro, esa dignificación que requiere. Por supuesto, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que hay que todavía atender por delante, pero creo que la base para seguirlas atendiendo es quitar esa visión de que el artesano y la artesanía es un accesorio de los demás eventos, como un accesorio, como un adorno, es totalmente un sector productivo. Se folcloriza, ¿no? Se folcloriza. Entonces, se ve nada más como eso, como parte del folclor, y no se ve como un sector productivo, que realmente lo es, ¿no? Exacto, es un sector productivo. Yo hago esta reflexión con amigos y cuando platicamos esto, ¿cuál es el común denominador en el turismo y en la economía de Michoacán? Y vamos a encontrar siempre la artesanía. ¿Cuál es un ejemplo claro? Hablamos de los pueblos mágicos de Michoacán y hablamos del turismo que genera esos pueblos mágicos. El hilo conector de estos pueblos mágicos es el oficio artesanal. Un ejemplo claro es Tlalpujagua. Lo que genera la producción de esfera artesanal en todo el pueblo es, gracias al artesano, donde se conjuga con el tema del pueblo mágico, la economía y el turismo. Podemos hablar también de Pátzcuaro, de Uruapan, que no es pueblo mágico, pero en fin, como ese ejemplo… Bueno, tiene un barrio, el primer barrio mágico. El primer barrio mágico, San Pedro, donde… Ajá, el barrio de San Pedro. También está una fábrica muy ancestral. Bueno, en fin, los artesanos tienen esa virtud de ser ese hilo conductor o ese como un denominador en muchos de los productos más exitosos y muchas de las virtudes de Michoacán, como es el turismo y como es la economía también. Bien, sí. Entonces, ¿el artesano hace arte o solamente hace artesanía? ¿Cuál es la diferencia? Qué buena pregunta. Yo lo he platicado también con expertos. Por mi trabajo, por mi posición, afortunadamente me toca platicar con muchos verdaderamente expertos, verdaderamente intelectuales, conocedores de arte popular. Es un término interesante a nivel nacional, a nivel internacional, con artistas visuales, con escultores. Y coinciden en que hay una línea delgada, es algo, se puede decir, incluso oscilante, ¿no? Lo que es una pieza artesanal y una pieza de arte. Por eso el término arte popular es generalmente aceptado ya para escribir a una pieza artesanal. Yo, personalmente, diría que es arte, pero es arte popular. ¿Cuál sería la diferencia? Veamos a un artista clásico, un pintor, un bailarín, un poeta, un escritor. En ocasiones muchos de estos artistas lo pueden hacer por hobby, por inspiración, por la necesidad de expresar su creatividad. En el caso del artesano es por necesidad de expresar su creatividad, pero también por un oficio. Entonces, creo que es ahí donde radica la diferencia, que el artesano lo hace como un oficio, como un método, un medio de economía, de subsistir, de vivir y lo expresa a través. Y tal vez en algún artista clásico, bueno, simplemente sea expresarlo, ¿no? De hecho, son piezas únicas algunas, ¿no? Son piezas únicas y muchas de ellas son muy cotizadas a nivel nacional e internacional, donde ya también empiezan a competir en terrenos internacionales y que muchos de los coleccionistas y muchos de los expertos es donde les jala la vista esas piezas y los consideran verdaderamente hartas. Y hay otras piezas también, es donde te comento que oscila, que puede ser una pieza utilitaria, que no necesariamente es una obra artística, pero un vaso. Tiene un valor de uso, pues, aparte de la forma, el método en el cual se crea y que es heredado y todo esto, pero tiene un valor de uso. Tiene un valor de uso y esa es la virtud, oscila la artesanía entre algo utilitario y entre algo verdaderamente magnífico. Esa es la diferencia, yo diría. ¿Cómo un administrador se vincula con el sector de los artesanos? ¿Cómo? Pues, nuevamente, nuestro hoy gobernador tiene mucho la culpa. Trabajando con él hace muchos años, todos sabemos que el gobernador siempre ha sido un impulsor de la economía local, de las vocaciones productivas. Y, bueno, una de ellas es la artesanía. El sector artesanal es una vocación productiva endémica de las regiones, de las comunidades. Y él empezó a trabajar en esa parte a través de las marcas colectivas, artesanales, para darles principalmente esa distinción y ese reconocimiento de autenticidad ante el mercado. Cuando él fue subsecretario de Desarrollo Económico, estamos hablando hace 15, 16 años más o menos, yo en ese momento estaba prestando mi servicio social en la Secretaría de Desarrollo Económico y prácticamente por azares del destino me tocó ayudarlo en la organización, en la estructuración de ciertos programas, de ciertas estrategias. Por supuesto, un nivel muy básico como becario prácticamente, pero de ahí surge esta relación, esta pasión por el sector artesanal, por el arte popular. Tanto así que antes de yo saber que el gobernador me encargaría ser director de Desarrollo Económico, perdón, mira, ya me estoy proyectando, ser director de Casa Artesanías, yo hice mi tesis. Vienes del futuro. Sí, vengo del futuro. Hice mi tesis de licenciatura en un proyecto de comercialización de Casart en ese momento. Te estaba hablando de hace muchos años y yo jamás me imaginé que iba a estar en esta posición, entonces, bueno, de ahí viene la pasión y el contacto con los artesanos. ¿Hay discriminación contra el artesano? Hay discriminación, claro que sí, menos, yo diría, hay discriminación cuando hay ignorancia. Independientemente si es artesano, muchos de los artesanos pertenecen a pueblos indígenas y zonas rurales y lamentablemente todavía hay un sector de la sociedad que es clasista, que puede ser ignorante, que sí en ocasiones tiene actitudes de ese tipo, pero yo diría que son actitudes, pues, de posturas totalmente ignorantes, clasistas y que cada vez, eso sí me consta, el artesano, por lo menos en Michoacán, está ganando una posición de prestigio. De prestigio y lo vemos también en los eventos, en los tianguis, en los concursos donde muchos maestros artesanos se les da la posición que se merecen de verdaderas estrellas, por llamarlo así, del arte popular y, bueno, habemos muchos que nos rendimos ante ellos, ante los artesanos y creo que sí hay actitudes todavía, pero cada vez menos, yo diría. Ok, vamos a ir a una pausa, volvemos casi. No se vaya de acá, vienen las preguntas fuertes, ¿eh? Seguimos aquí en Escala de Grisos. Estamos de vuelta. ¿Hay administradores de izquierda? Pregunto. Sí, por supuesto. ¿Son muchos o son pocos? Yo diría que son muchos. O es mi prejuicio. Bueno, la administración es general, ¿no? Puedes administrar cualquier tipo de organización y creo que no necesariamente va ligado a la ideología política, ¿no? Entonces, sí, sí los hay y son muchos. Yo soy uno de ellos. ¿En qué momento CAS se volvió de izquierda? Tiene que ver con convicciones, con un enamoramiento de la lucha social. Específicamente, yo recuerdo que me llamó la atención la política, me llamó la atención. La conciencia política, yo no diría que soy político, pero sí... ¿Por qué no eres político? Paréntesis, ¿no? Ahorita seguimos, pero ¿por qué me llamó la atención? Este... Creo que no soy un político que tengas como aspiraciones como de... Como políticas en el sentido electoral, no sé si me explico. Sí, ya, ya te entiendo. En ese aspecto. Claro que tengo conciencia política, soy... Claro que eso es política desde donde estás. Soy un activista político, siempre desde la universidad he tenido conciencia política. Y volviendo a tu pregunta, yo me acuerdo... Todo también nace de la cuna de la casa. Mi papá también siempre ha sido de ideología de izquierda. También creo que por ahí viene el tema de las tradiciones y de la cultura, porque mi papá fue danzante, folclórico de danzas tradicionales. Y conoce todas las danzas de Michoacán, viajó por todas partes de México. Y creo que entre más te acercas a la cultura, como fue el caso de mi papá, que le gustaba conocer también todo México, todas las comunidades, siempre nos dijo, siempre nos dijo, no hay que salir del país hasta que no conozcas bien tu estado y tu país. Y creo que el acercamiento a la cultura y a las comunidades automáticamente te deja una conciencia social, donde te empieza a importar la base de la sociedad, donde te empieza a importar la organización social, y eso te lleva a una inclinación, a una ideología política de izquierda. Iban a la universidad, como es el caso de millones de mexicanos, me apasioné con el desafuero, defendiendo a nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa época, sin militar en ningún lado, sin conocer a ningún actor político, simplemente por conciencia propia. Yo con mi papá ahí teníamos las calcomanías en los coches de Sonríe, vamos a ganar, y ahí nos andábamos peleando con los dientitos y el gallito, Sonríe, vamos a ganar. Y andábamos debatiendo, peleando con todo el mundo, defendiendo, y desde ahí tenemos esa inclinación. Ok. ¿Qué te decían tus compañeros de la universidad? Cuando los invitabas, seguro los invitabas, ¿no? Vamos a la marcha en contra del desafuero, vamos al meeting, vamos a ver el debate en la televisión, no sé. ¿Qué te decían? Bueno, sí, siempre fue interesante y fue ríspido porque de alguna manera tenían discursos contrarios, ¿no? Y bueno, con esta narrativa que muchos medios generaron, pues era, de repente sí era como objeto de debate, incluso a veces como de burlas, como… Pero yo creo que muchos de izquierda pasamos por eso. Claro. Y también es la batalla ideológica, es la lucha de las ideas, claro. Y también vives la otra parte de cuando tienes algún amigo, algún camarada que te quiera acompañar y vas a un meeting y sientes esa energía y sientes toda la gente. En específico, los meetings en el Zócalo de Andrés Manuel, tienen una energía muy especial. Se vive en un ambiente muy fraterno. Yo me acuerdo que llegué a ir a varios, incluso a varios con el presidente de Morena, Juan Pablo Celis, incluso antes, pero yo con amigos y se vivía como un ambiente muy fraterno. Es algo que… es una energía que se te hace medio adictiva. Yo veo, no sé, 50 mil personas en el Zócalo, por dar una cifra, ¿no? Y en lugar de darme miedo ver tantas personas, efectivamente cuando estoy ahí me siento más bien seguro, ¿no? O sea, hay como un principio político, hay ideales que unen a todas esas personas y sabes que no te van a dañar. O sea, que vamos, te sientes en paz. En eso te doy toda la razón. Sí, hay un ambiente de fraternidad, incluso hasta de amistad con gente de otros estados, que empiezas a platicar, que empiezas a socializar, a contar experiencias y es bonito, la verdad que es bonito. ¿Cómo encontró la Casa de las Artesanías cuando llegó? La encontré con muy poca, muy poca actividad. ¿Cuánto dinero había en las cuentas? Para presupuesto, para invertir en el sector artesanal había dos millones de pesos. Ok. ¿Es mucho o poco? Es nada. Es nada, porque justamente aquí siempre… la mayoría de los funcionarios que vienen les hago esa pregunta. Siempre me dicen, 89 centavos, es lo que dejaron en las cuentas, ¿no? Un peso, tú me dices dos millones, pero es nada. Bueno, yo te estoy hablando de dos millones que estaba en el presupuesto para invertir. En las cuentas estaba el recurso propio que… Que se genera con la compra de artesanía. No lo recuerdo bien, y también para no decir una imprecisión, pero es decir, el presupuesto para invertir en el sector artesanal era aprobado por el Congreso, etc. Era de dos millones de pesos. Yo recuerdo que hablé con un funcionario de finanzas, porque yo creo que a todos nos pasó igual, que nos empezamos a mover porque decíamos, pues, ¿cómo vamos a sacar este asunto? Y le decía, tengo dos millones de pesos y hay que sacar la Feria de la Esfera, la Feria del Cobre, el Tianguis Artesanal de Uruapan. Le enlisté como unos 15, 20 eventos de gran calado, donde participan miles de artesanos. Yo le decía, pues, con esto no puedo, ¿no? Y la verdad que hoy en día es otra historia, lo cual hay que reconocer de manera excepcional al gobernador y al secretario de finanzas que pudieran hacer todo, esa sincronía, esa planeación estratégica para que las dependencias y los titulares podamos trabajar y podamos darle resultados al pueblo. Poco movimiento, dices, ¿no?, que había cuando llegaste. ¿A qué te refieres? O sea, ¿había poca interacción de parte, o sea, entre los mismos artesanos, entre el sector, o había poca afluencia de las personas en general, poca compra, cómo? Había pocos eventos, pocas muestras, pocos tianguis, pocas exposiciones, había pocas piezas en la galería, en la tienda, había un ambiente de desánimo, de tristeza, yo diría, en muchos de los artesanos. Abandonados, me imagino. No había como esa expectativa de qué vamos a hacer, incluso hasta, yo diría, algunos del personal de ahí. Y como también los artesanos dicen, un evento, un tianguis, te puede salir bien o mal, pero ya se hizo, siempre es una apuesta. También es parte un poco de la dinámica y del comercio. Pero el chiste, el tema es hacerlo. Vamos a lanzarnos a tal comunidad, a tal estado, a tal ciudad, y vamos a montar un tianguis, una exposición, y vamos a hacerlo bien para que nos vaya bien. Bueno, si no nos fue bien, pues así es esto, pero hay que hacerlo. Entonces, como no había planeación, no había actividades, pues estaba un ambiente de desánimo. Entonces, hoy en día, hemos triplicado los eventos, ya abrimos dos tiendas adicionales. ¿En dónde? Abrimos una tienda en Fábrica San Pedro, que está vendiendo bien. Justamente en Urapan. Justamente en el Barrio Mágico, en Urapan. Abrimos otra tienda en Palacio Clavijero, con la galería que tenemos, la tradicional. Yo ya he visto la de Palacio Clavijero, tienes razón. Y también es algo que está dando dinamismo, que está dando mucha frescura. A eso me refiero cuando estaba muy pasivo todo. Entonces, hoy en día, pues hay más movimiento. Hay tiendas, vamos a seguir abriendo tiendas, vamos a seguir haciendo eventos. Tenemos el Tianguis de Zamora, del 8 al 20 de diciembre, una zona que no estaba atendida con eventos culturales. Y bueno, creo que sí, hemos hecho muchas cosas. Ok, vamos a ir a otra pausa. Regresando, me gustaría preguntarte, ¿cómo hace un artesano para vincularse con la Casa de las Artesanías? Vamos a una pausa. No se vaya, que desde aquí seguimos platicando con Cass. Esta es Escala de Grises. Estamos de vuelta. Estábamos preguntando aquí a Cass muchas cosas, pero antes de irnos al corte, te decía yo, ¿cómo hace una artesana o un artesano para vincularse con la Casa de las Artesanías, para poder acudir a estas muestras, a estas exposiciones, a estos tianguis? ¿Cómo hace? El principal punto de contacto, yo no sé si pasa con algunos otros sectores, pero al sector artesanal, al estar ubicado principalmente en zonas rurales, en comunidades, hay comunidades, por ejemplo, en la costa de Aquila, que están en la sierra y que son artesanos y que son auténticos y muy buenos artesanos, pero en este caso en particular, la vinculación se da mucho a través de la presencia de propia Casa de Artesanías en las comunidades. Pues hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Imagínate un artesano de la costa de Aquila que tiene que bajar primero a la carretera, luego Lázaro Cárdenas, que son como cuatro horas y luego otras tres horas a Morela, son siete horas de viaje, es imposible prácticamente que nos contacte o que venga a las oficinas, allá no hay señal de internet, no hay a veces teléfonos, etc. Pongo un ejemplo muy extremo, pero esa es la manera en la que principalmente se contactan. Tenemos nosotros 42 concursos artesanales que también nos sirven para eso, porque llegamos, tenemos presencia en la comunidad y quienes deseen acercarse a nosotros para acceder a algún programa, para alguna duda, algún financiamiento, incluso muchas veces temas de gestoría en trámites se acercan. Entonces es presencia en las comunidades el primer punto de contacto. El segundo punto de contacto es Casa de las Artesanías, que por tradición, los artesanos cuando vienen a la capital saben que ahí literalmente tienen una casa. Por eso también es el nombre. Es un tema hasta semántico. Totalmente. Saben que tienen una casa, porque llegan van al seguro a hacer un trámite, etc. Todo lo que tramitología que puede hacer cualquier ciudadano y saben que pueden llegar ahí, dejar sus cosas e ir a hacer su trámite, incluso pernoctar. Anteriormente dormían ahí. Hoy en día tenemos un albergue muy cerca. Ya, mira. Un albergue es una casa bastante decorosa en el centro. Es un muy buen dato. Yo no sabía eso, ¿eh? Sí. O sea, para todo aquel artesano, como tú dices, vengo de la Sierra de Aquila, hacer un trámite a Morelia, me lleva seis horas viajar hasta acá, llego, me demora otras seis horas que me resuelvan el trámite, se hacen las nueve de la noche y no puedo regresar, ¿no? Tenemos ese albergue, principalmente para eso, para los artesanos que vengan, se queden ahí y incluso, fíjate también la función social de Casa Artesanías, en qué sentido lo digo, vienen algunas veces, oye, ya que estoy aquí, voy a vender. Entonces tenemos el portal que está afuera de Casa Artesanías, entonces vienen a su casa, pueden vender, si tenemos oportunidad en ese momento, les podemos hacer alguna compra para ayudarles, para que se regresen, es también un poco del sentido social. Entonces, el segundo punto de contacto es Casa de las Artesanías. También está buenísimo, o sea, si tú tienes, supongo que dejas una parte del presupuesto justamente para eso, ¿no? de repente una compra, tú la pones a la venta y bueno, puede venderse en, a lo mejor, no sé, un mes, pero ayudas a esta persona en ese momento. Totalmente. ¿No? Es parte del sentido social. Y el tercer punto de contacto, pues las redes sociales. Ya muchos de nosotros también a través de las redes sociales es donde nos contactan. Ya. ¿Cuáles son los retos del instituto, no, ¿cuáles? De la Casa de las Artesanías. ¿Cuáles son los retos o sea, qué metas te has puesto tú? Ya nos dijiste, abriste más tiendas, bueno, dos tiendas nos decías, ¿no? Nos decías, le has dado movilidad, se han triplicado incluso el, el... Los eventos. Los eventos. Ajá. ¿Qué más? ¿Hacia dónde va Casa junto con toda, todo el equipo de compañeros y compañeras que trabajan ahí y hacia dónde va la Casa de las Artesanías? Tenemos una meta muy clara a partir de este año. Este año, el siguiente año, 2024, tiene que empezar a consolidarse, que la venimos trabajando desde el inicio por instrucción del gobernador, de Alfredo Ramírez, es que ninguna expresión artesanal, ninguna pieza, ninguna técnica de ninguna comunidad se quede sin su reconocimiento y sin su protección intelectual. ¿A qué voy? Que todas las expresiones artesanales de Michoacán estén registradas a través de su marca de certificación de origen, de su marca colectiva, de su denominación de origen, de todas estas figuras que otorga la ley. es una meta muy importante, una meta prioritaria, porque podemos sacar al mercado la artesanía, pero esta estrategia de protección le va a generar una plusvalía a todas las piezas, le va a generar una autenticidad, una distensión en el mercado y es una política pública muy clara que va a ser muy rentable a largo plazo. Tenemos muchos ejemplos a nivel internacional de cómo las indicaciones geográficas, las marcas de origen generan una plusvalía y un cambio en las comunidades incluso. El ejemplo más claro son los productos europeos donde tenemos los quesos, los vinos, donde tenemos artesanía también incluso en muchas partes de Europa donde al tener una indicación geográfica los productores se potencializan, se abre el mercado internacional y genera un desarrollo muy importante en las comunidades. Entonces, es el principal objetivo. Estamos trabajando muy fuerte para cada vez tener más artesanía protegida y tener indicaciones geográficas protegidas. Ese sería el principal objetivo y el mayor reto. ¿Cuatro años alcanzan cuatro años para ello? Alcanzan perfectamente. Es una labor muy árdua porque no es nada más de hacer el trámite. Cualquier abogado con mucho respeto puede hacer el trámite. Hay que organizar a los productores, hay que darles ese potencial comercial, hay que saber explotar esa indicación, esa distinción, como cualquier marca, cualquier producto, como lo ha hecho muy bien y no es un guayabazo, como lo ha hecho muy bien el sistema michoacano de radio y televisión, que ha generado una marca alrededor y que ha potencializado. El nombre está, pero si no lo, claro, explotas, si no aprovechas esa distinción de producto, no tiene ningún sentido. Entonces, ese es el principal reto. Entre muchos otros, queremos también consolidar un programa de materia prima para los artesanos, para que a ningún artesano le falte materia prima, que tenga materia prima bajo costo, incluso a veces subsidiada. El tema de financiamiento también vamos a proyectar muy fuerte. Son retos muy importantes. Ya reactivamos, ya le dimos dinamismo al sector, ahora es consolidarlo en estos temas tan estructurales. ¿Dónde más piensas abrir tiendas? ¿O no se puede decir? Sí, bueno, pienso abrir en todo México, eso, pero bien a bien no tengo la ubicación exacta, pero hay muchos mercados potenciales, no necesariamente tiene que ser en Michoacán, como te digo, en todo México puede ser cualquier pueblo mágico de destino turístico, ciudad que tenga cierta movilidad comercial, yo digo donde se dejen, donde se dejen vamos a abrir tiendas. el arte popular, los productos de arte popular, las artesanías, pues, ¿son baratas o son caras? ¿Valen lo que cuestan realmente? porque es muy común que la gente se ponga a regatear, a mí me ha tocado verlo, pero cuando van a una tienda departamental no lo hacen, entonces yo me pregunto y digo, ¿quién mejor? tal vez el artesano o la artesana que crea eso es el indicado para decirlo, pero tú que estás muy de cerca con ellos, ¿vale el precio que tiene? ¿hay que pagarlo? ¿hay que pagar más? ¿hay que pagarlo? A mí me gusta usar un término que es precio justo, el precio justo es tanto justo para el artesano como justo para el cliente, por supuesto no hay que regatear, pero también recomiendo siempre que al momento de comprar una artesanía es parte del valor agregado, acabas de poner el ejemplo de una tienda departamental, uno llega, agarra la prenda, paga y se va, ¿no? En el caso del artesano no, es parte del valor y del encanto, preguntarle al artesano quién te enseñó, qué materia prima usas, qué significa cierta iconografía, ciertos gráficos, el proceso incluso de elaboración, el proceso de dónde sacas la materia prima, cómo lo decoras, cuando se trata de alguna artesanía ceremonial, cómo la usas, como alguna máscara, como algún reboso, como algún copalero, cuando se trata de alguna artesanía utilitaria, oye, cómo uso el comal, cómo uso, en fin, toda esta dinámica, este intercambio de información es algo que no te da un producto hecho en serio, un producto hecho fabricado de manera industrial y al momento de tener esta información nos la vamos a pensar dos veces en regatear y ya te vas con un producto ya con alma, con espíritu. Claro, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos porque tengo que preguntarte dónde se ve en el futuro. Vamos a ir a una pausa, volvemos para cerrar el programa, esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta, ya le preguntamos muchas cosas y no nos podemos ir sin preguntarle a CAS dónde se ve CAS en el futuro, se ve algún día legislando a favor del sector que hoy te toca pues, con el que hoy te toca hacer sinergia, dónde se ve CAS en la administración pública, CAS se ve teniendo una empresa, cuál es el futuro o qué planes tienes. Me veo trabajando siempre y creo que me veo trabajando siempre también en beneficio de la sociedad, en beneficio de los artesanos y no solamente de los artesanos sino en general de la sociedad a donde me lleve el buen destino que confío en él, pero siempre trabajando y también lo he pensado como lo dices, creo que sería un buen legislador en el tema de defensa y de dignificación del trabajo artesanal, también por qué no, pero sí, siempre trabajando en beneficio de la sociedad de CIMEDO. ¿A la 4T le importa la cultura? Sí, es parte de la ideología, es parte de la esencia, se nota, conozco Alejandra Frausto que lo ha hecho muy bien y creo que es parte de lo que se ha rescatado en esta transformación. Y además, digo, el sector donde te toca, con el cual te toca hacer sinergia a ti en estos momentos, no solamente lo decíamos, no solamente es un tema cultural, también es un tema productivo, ¿no? Entonces, considero que la 4T ha generado, los proyectos de la 4T a nivel nacional han generado la posibilidad de que también en materia económica pueda haber crecimiento, ¿no? Para las familias, para los más necesitados, entonces creo yo que, digo, esta reflexión la estoy haciendo ahorita y creo que estás entonces en un lugar estratégico, convergen dos cosas, ¿no? que medianamente son importantes para la estabilidad social, tanto la cultura como el tema económico. Bueno, Cass, nos vamos a despedir, te quiero hacer una, bueno, no son preguntas, te voy a decir una palabra, te voy a mencionar algo y me gustaría que tú me respondieras lo primero que se te viene a la mente. ¿Sí? Claudia Sheinbaum. Presidenta. O sea, fue potente, presidenta, nada más. Alfredo Ramírez Beroya. Presidente. Uy, no puedo con Cass, presidente contundente también. Artesanía. Patrimonio. PRD. Pasado. PRI. Dinosaurios. Pan. Paniaguados. Morena. Presente. Movimiento Ciudadano. Tambaleante. Chivas o América. Morelia. Esa también estuvo buena, no le gano una. Cultura. Vida. Castor. Hombre de bien. Morelia. Mi casa. Gracias, Cass. Gracias a ti, Benja. No, gracias. Pues ahí está. Tuvimos hoy al director general de la Casa de las Artesanías. Un gusto platicar con él. Nos dimos cuenta de muchas cosas que se hacen, que se realizan ahí, que bueno, algunas veces pasan desapercibidas porque quienes no somos artesanos o no consideramos, no nos consideramos parte del sector, no nos acercamos, pero esto es una invitación para que todos vayan, sepan lo que se hace ahí, consuman el arte popular. Creo yo, Cass, que es el alma o una parte del alma de nuestro estado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Benja. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos. En la vida, en la vida hay matices y en los grises hay escalas y el día de hoy usted vio en diferentes grises a Castor Estrada, Cass, director general de la Casa de las Artesanías. Yo soy Benjamín Mendoza. Nos vemos en una siguiente emisión. Que tenga una excelente noche. La Casa de las Artesanías Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó La Casa de la Casa de la Casa de la Casa de las Artesanías y Televisión de Radio y Televisión